Muchos de ustedes me han preguntado que cuál es el pedal que yo uso para adquirir el sonido que yo tengo y desafortunadamente mi pedal es uno de los más caros que está en el mercado cuando se trata de pedales, pero hoy les traigo una muy excelente opción para adquirir esos sonidos. Este pedal no solamente te permite tener exactamente los mismos sonidos, pero te permite hacerlo a un tercio del precio. ¿Y por qué entonces yo no tengo este pedal? Uno aquí que paga tres veces el mismo precio por el mismo sonido, eso no tiene lógica. Mi gente, aquí Melvin Elías, director de Mariano Music. ¿El mejor lugar para qué? Para aprender a tocar bachata, ya lo sabes. Si aún no lo has hecho, suscríbete, dale a like o déjame un comentario. Cualquier pregunta que tengas, yo te la quiero responder. El pedal que vamos a tratar hoy se llama el Line 6 Pod Go. Acá lo tenemos. Este pedal tiene los mismos efectos y casi todos los mismos parámetros que el pedal que yo uso en general. Así que si tú adquieres este pedal, es muy probable que tú puedas no solamente llegar a tener un sonido muy cercano al mío, sino que también lo puedes comprar ya que yo vendo los patches de mi pedal por mi website. Así que si estás interesado, me puedes dejar un mensaje o me puedes mandar un email. Sí tengo que decir, antes que nada, que como cuesta un tercio del precio, si hay ciertas cosas que tú no vas a poder tener en el pedal, que sí trae el pedal que yo uso por lo regular. Lo primero es que acá atrás no tienes tantas salidas y no puedes hacer todas las cosas que hace el pedal. Pero si tú lo que estás interesado es en adquirir el sonido bachatero, eso no es de ninguna importancia, ya que la gran mayoría de esas cosas tienen que ver con combinarlos con otros pedales y usarlo como un interface. Como siempre, es importante que aunque no tengas este pedal, te quedes y ves el video, porque en el proceso tal vez aprendas otra perspectiva de cómo programar los parámetros y a la misma vez tal vez te dé nuevas ideas y te permita programar tu pedal a un nivel más alto todavía. Este pedal es bien simple de manejar. Acá tú tienes los efectos, acá tienes un mode, aquí tienes un afinador, y aquí entonces tú puedes subir y bajar en los bancos. Acá tienes un pedal, acá tienes el master volume, y entonces acá puedes verla acá, puedes ver la casa, puedes ir a donde dice acción, puedes mover, puedes mover los bloques del uno al otro, eso es por si quieres cambiar la cadena de efectos, y acá entonces te puedes mover de páginas. Acá tienes varias ruedas en las que también puedes ajustar los diferentes parámetros. Pero vamos a volver a hablar de esto cuando yo lo ponga en la pantalla grande. Por general, este pedal no tiene nada que le falte que tienen todos los otros pedales de su nivel de precio. Acá le puedes poner la guitarra, le puedes poner otro pedal, otro effect pedal, ese tiene uno, y cuando tú lo presionas, te da otro, o sea que acá tienes dos expression pedals. Acá tienes el effects loop, un in and out, tienes sus main in and out, que es con quarter inch, puedes sacar un amplificador, y acá le puedes poner los audífonos. También lo puedes prender y apagar. Algo que sí tienen que tener en cuenta cuando están usando ese tipo de pedal, es que esta compañía, también como el tutorial anterior, se enfoca en los IRs, o sea, en la emulación de los amplificadores y los gabinetes. Ya entonces estamos en la pantalla grande, y te voy a repetir una vez que es lo que hacen los diferentes botones. Acá tú puedes ajustarle cualquiera de los parámetros que tú quieras aquí abajo. Acá puedes moverte de página. Acá puedes tomar acción, ya sea si quieres mover el orden de la cadena de los efectos. Y acá entonces puedes cambiar la manera en la que se ve tu señal. Y da igual cambiar de página. Entonces, ¿cuál es el detalle cuando estamos trabajando de esta manera? Tenemos que tener ciertas cosas en detalle. Sé que la luz ha cambiado un poco, me disculpan, pero para yo poder aluzarlo bien, he tenido que cambiar las luces. Pero no es importante, porque ustedes no me tienen que ver a mí. Ustedes solamente tienen que escuchar y tratar de aprenderse los parámetros. Cada pedal tiene su manera de manejarse. O sea, tiene su método y cada pedal tiene ciertas cosas en las que sobresale. Por ejemplo, en este tiene que ver con el amplificador y el gabinete. Y donde esta compañía se especializa es que el algoritmo que usan para emular el sonido de esos amplificadores y gabinetes es extremadamente alto. O sea, que te da un sonido muy, muy parecido al que te daban esos gabinetes, que fue algo que hicimos en el tutorial anterior. Así que una vez que tú te sepas manejar por el menú, que aunque se vea súper difícil, no lo es tanto, entonces podemos entrar a los parámetros. Este pedal, aunque el learning curve, o sea, lo que tienes que aprender para poder ajustar los parámetros, es un poquito más alto que los de nivel bajo de la compañía BOSS. Aún así, una vez que tú tienes una idea básica de cómo manejar los parámetros, eso es casi toda la misma cosa. Así que vamos a comenzar a programar. Si tienes cualquier duda, acá te puedes mover. Entonces acá tú puedes cambiar el tipo de efecto que estás usando. Y acá entonces puedes moverte en la cadena de efectos. Por lo general, esto va de izquierda a derecha. Así que acá tenemos un ecualizador, un tremolo, un cabinete, un reverb, un amplificador y una modulación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiarle el view. Y aquí entonces podemos ver, en base a los pedales, los efectos que tenemos. Si lo presionamos, se prenden y se apagan. Aquí ya están todos apagados. Y lo primero que vamos a hacer es programar nuestro chorus. Así que prendemos el chorus. Entonces acá ya tenemos los parámetros. ¿Qué tenemos? Speed, Depth, Pre-Delayed, Wave Shape and Tone. Vamos a ver si hay algo más. Tenemos Spread, tenemos Mix y tenemos Level. Aunque no se pueda ver, el parámetro que estamos usando es el Chorus. Así que volvemos a la página atrás. Vamos a escuchar a ver qué tenemos. Si cambiamos el view, una vez que seleccionamos el efecto, que si me imagino en este pedal, se prende también y se apaga presionando el botón. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a bajarle un poco el Depth. Vamos a comenzar más o menos por el medio. Y así tenemos un balance decente. Vamos a escucharlo ahí. Acá entonces ya estamos comenzando a bregar con lo que se llama Wave Shape. Por lo general, cuando estés en duda, usa el Sign. Vamos a subir el Pre-Delay. Y puede que este tipo de Chorus tal vez no nos funcione para lo que queremos. Vamos a subírselo hasta arriba. Y ahí entonces comenzamos a escuchar qué tanto le afecta a Sol. Vamos a bajar un poco. Y tal vez se escuche un poco extraño. Y creo que eso es porque tenemos esto prendido acá. Vamos a apagárselo y vamos a escucharlo sin el amplificador. Recuerda que el primer paso siempre es quitar todos los efectos que estén prendidos. Por esa razón, yo lo hice a propósito porque tú puedes escuchar la diferencia que eso causa cuando tú estás tratando de buscar el sonido bachatero. Si no hubieras apagado el amplificador, entonces tal vez hubieras pensado que ese efecto no te funciona. Pero vamos a escuchar lo que tenemos de base. Tiene un pop que es decente. Ahora la cuestión es arreglárselo, ponerle el reverb y ajustarle además de eso, el ecualizador, ponerle el cabinete. Y entonces poco a poco ajustarlo todo para que el sonido nos salga lo más definido posible. Volvemos acá. Y tengo que decirles que yo acabo de sacar este pedal de la caja ya que lo acabo de rentar. Vamos a subirle un poco más el speed. Que en los otros pedales se refiere más al rate. Vamos a subirle un poco el volumen. Un poco más el tono a ver qué diferencia le hace. Ya ahí tenemos un muy buen sonido para comenzar. Ahora vamos a ir al próximo parámetro, reverb. Si volvemos acá, este pedal tiene lo que es el 63 Spring, que es un reverb. Vamos a aprenderlo. Vamos a cambiar el view y entonces acá tenemos el reverb. Primero que todo, queremos asegurarnos que el reverb que tenemos sea un reverb que sea un poco pequeño. Podemos usar el plate o podemos usar el boom. Pero el Spring no es muy bueno para lo que estamos buscando, a menos que sea un efecto en específico. Acá tiene demasiado efecto. Vamos a quitarle un poco el decay. Y lo que estoy interesado es en bajarle el mix. En C, como puedes ver, el mismo reverb tiene su pre-delay. O sea que cuando tú le das, antes de que el reverb se prenda, pasan 15 milisegundos. Y aquí tenemos una muy buena base de un reverb y de un chorus. Ahora vamos a ir al equalizer, al ecualizador, para entonces darle un poco más de definición. Si ya has visto mis otros tutoriales, te has dado cuenta que el proceso es el mismo. Y yo lo mantengo así, porque entonces eso siempre me permite comparar. Y recuerda, si tú quieres crear tu propio proceso, no hay ningún problema conmigo, siempre y cuando tú tengas ya tu meta en mente. Vamos a ir acá, vamos a ir a view. Y yo cambio de view solamente para ver si hay algún efecto que ya tenga lo que yo estoy buscando. Entonces, donde dice parametric, eso es un EQ. Si estás perdido por cualquier casualidad, tú puedes ir a cualquier efecto y lo puedes comenzar a mover y a cambiar. Este pedal, si no me equivoco, tiene ciertas cosas. Que es que cuando le cambiamos el view aquí, hay ciertos parámetros que tú no le puedes cambiar. Por ejemplo, esos pedales, tú no se los puedes quitar. Si no me equivoco, creo que el cabinete no se los puedes quitar. Y alguno de estos. ¿Qué es lo que eso significa? Que ciertas cosas ya se van a quedar en el pedal. Y tú vas a tener que manejarlas con la ruedita. Esa es una de las cosas que viene con el pedal, ya que en comparación a los otros pedales de esta línea, más o menos en el medio, a precio bajo. El mío, como es el Premium, yo le puedo hacer todos esos cambios y puedo moverme donde yo quiera. Esa es otra de las diferencias que tienen los dos pedales. Pero, en términos de efectos y los sonidos y los parámetros, es exactamente la misma cosa. Para yo adquirir el sonido que yo tengo en mi pedal con este, me tomaría muchísimo más tiempo de lo que yo pienso durar en este tutorial, ya que el punto no es que ustedes tengan mi sonido, sino que ustedes lo programen a su gusto. Si por cualquier razón te sientes perdido en cualquiera de estos efectos, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Si vas a uno que no conoces, tú puedes comenzar a mover la rueda. Y eso te va a decir cuáles son las opciones que tienes. Y el próximo lugar donde yo puedo hacer el cambio es donde yo lo voy a hacer. Yo lo puedo hacer en este pedal acá, o lo puedo hacer acá. Por lo general, a mí me gusta tener mi ecualizador al frente. Pero, ya que en este solamente se puede poner atrás, una de las cosas que tú puedes hacer es que tú puedes obtener un ecualizador que pase de tu guitarra antes de tú conectarlo al pedal, o tal vez lo puedes poner por el FX Loop. Le puedes poner un cable que salga, lo pones a tu ecualizador, del ecualizador lo entras de nuevo al pedal, y entonces eso ahí te da un efecto adicional que tú puedes poner antes de poner tu chorus. Pero, como yo ahora mismo no tengo un ecualizador, entonces lo que yo voy a hacer es que yo voy a usar el ecualizador al final. Pero, no lo voy a hacer ahora, ya que una vez que yo le comience a sumar parámetros, eso me va a cambiar todo el sonido. Con eso dicho, entonces, el próximo paso va a ser cambiar el amplificador, tratar de ajustarlo al tono que yo quiero. Vamos a hacerlo. Vamos acá, tenemos un muy buen amplificador. Y si no nos gusta ese, pues lo podemos cambiar a nuestro gusto. Yo digo que es bueno porque, por lo general, tú quieres tratar de usar un amplificador que no sea para distorsión. Recuérdate que en esto de la bachata, si tú estás tratando de buscar un amplificador que emular, trata de buscar uno que se use más con el jazz, con el blues, o con música acústica. Le podemos entonces bajar la distorsión, o el drive. También, la mayoría de esto, si tú le bajas el drive, pues eso tiende a bajarle lo que nosotros escuchamos como distorsión. Le podemos bajar un poco el treble, ya que suena muy brittle, suena como que tiene demasiadas altas. Y ya más o menos por aquí, estamos cerca al tono que estamos buscando. Desafortunadamente, en el proceso, como pudieron escuchar, se me rompió una cuerda. Pero, eso no importa. Con eso dicho, entonces, vamos a seguir, ya que estamos muy, muy cerca del sonido que queremos. Acá, entonces, tenemos los delays, ¿no? Algo que yo puedo hacer es, tratar de copiar este reverb, que está acá, si nos gusta, y entonces cambiarlo, y ponerlo acá. Y así, si yo puedo cambiar, puedo mantener mi orden, que es mi delay, antes de mi reverb. Lo que puedo hacer es, entonces, darle a acción, copiar el bloque, moverme acá, acción de nuevo, ponerlo aquí, y entonces, ya que yo tengo ese reverb que me gustó, acá yo puedo tratar, si es posible, entonces, cambiarle, y ponerle el delay. Perfecto, ya aquí lo tenemos, y como saben, la idea es de ponerle un slapback delay. Vamos a ver, si este tiene un slapback delay regular, como pre-setting, o si vamos a tener que ponerlo, desde cero. Aquí estamos, y vamos a escucharlo. Eso no es lo que estamos buscando, vamos a ponerlo, como saben, para este tema, está más o menos en los 300. Si el tema está entre 120 y 130, pues tú estás por los 450, pero como este tema es mucho más rápido, entonces tú estás en los 360, más o menos por esa área. Le bajamos el feedback un poco, le bajamos la mezcla. Ya que tenemos casi todos los parámetros que queremos, ahora tenemos que tener algo más en cuenta. Les había dicho que la manera en la que los artistas grababan sus tonos era poniéndole un micrófono a cada gabinete, y entonces eso le permitía a ellos adquirir el sonido que ellos usaban cuando tocaban en vivo. Entonces este pedal les permite hacer eso, y dependiendo de la manera en la que tú pongas el micrófono y el tipo de micrófono que tú escojas, eso va a ayudar a cambiar tu sonido. Así que antes de usar el ecualizador, vamos a cambiar ese parámetro y vamos a ver qué tanta diferencia eso causa. Entonces acá podemos escoger el tipo de micrófono, desde el dinámico hasta el condensador. Yo por lo regular me gusta el condensador, y dependiendo de qué tan cerca o qué tal tú lo escojas, pues eso le afecta la calidad de sonido. Mientras más cerca, pues más pronunciado va a ser tus mids y tus highs. Ahora, aunque a mí me guste ese para esta guitarra, tal vez esa no sea la mejor opción. Vamos a ver qué más tienen acá. Tienen el 57, que es un sure. Vamos a quitarle el delay. Y ahí entonces, con eso puesto, pues podemos volver acá al amplificador, quitarle un poco del mid, ya que tiene demasiado. Y por último, vamos a ponerle el ecualizador. Recuerda que este ecualizador está trabajando más, casi como un master o como algo usado para una mezcla, que es que lo que tú le cambies, no solamente va a cambiar la guitarra, ya que por lo usual está puesto más o menos por esta área de acá, sino que va a cambiar todos esos efectos. Así que si tú le cortas, por ejemplo, muchas altas, no solamente te lo va a cortar de la guitarra, sino también que te lo va a quitar del reverb y del pre-delay, hay que tener mucho cuidado cuando los efectos, tú le cortas las altas o las bajas, ya que si lo haces con intención, eso puede causar un muy buen efecto. Tal vez, si yo quiera darle un poco más de brillo, pues yo le puedo subir los altos. Pero, en mi opinión, el sonido que yo tengo, tiene suficiente para sonar bien. Esto era lo que me estaba molestando. Ahora sí, vamos a escucharlo con música. Cada guitarra tiene su toque específico, que le va a dar a los efectos. Así que, si no te suena exactamente como esta guitarra, es porque cada guitarra tiene lo suyo. Así que, yo pienso que con esto es suficiente para que ya tú tengas una muy buena idea de cómo programar tu sonido bachatero. Así que, aquí Melvin Elias, director de Marino Music, y nos vemos a la próxima. Let's go.